La Iglesia de los Gitanos 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 Buena ascendencia Iglesia de Logicano Buena Torre Buena Francisca Buena Fuenzano Buena María Buena Josué Buena Cernela Iglesia de Logicano Buena Canza Buena Pastora Buena René Buena Bernarda Y Buena Manuela Por eso Santa Inamina Iglesia de Logicano Buena Iglesia Iglesia de Logicano Buena Mi Abuela Y Buena Tu Abuela Y Buena Su Abuela Y Buena Su Abuela Iglesia de Logicano Pero no vamos a cantar. Pero no vamos a cantar.